Y como tengo casarse, no más porque las podía Ha guiado dos cuerpos muertos al costo de una porcelad Como el delirio guerra, el pago metido de estela Y la maestra de la escuela Y la última vez se vio, y yo lo mando yo Ahí me abre el alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Era cuestión de esperar Solo vine a despedirme, Emilio me contestó Tengo a mi novia perdida, por ti mi amor se acabó Que se cerró la experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que esta barba hizo muerte muy cerquita Y la maestra de su abrigo Saco la escuadra chiquita Porque el delirio se inspiró Y luego se mató la uriza Vamos a tocar un tema más para retirarnos Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias La verdad que bien agradecidos por todas las atenciones Gracias por ver el video 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 No?